Hola reposteros, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión te voy a mostrar como hacer esta decoración de pastel ocupando boquillas rusas y buttercream. Así que si quieres saber como hacerla, quédate a ver el video. Antes de comenzar a mostrarte como hacer esta decoración, recuerda suscribirte a nuestro canal para que así sepas cuando subimos un nuevo video. También estaré ocupando buttercream, esto puede ser de mantequilla o la que está hecha con merengue suizo. Te dejaremos nuestras recetas acá abajo en la descripción. Las separe en 3 tazones para que la pintemos de diferentes tonos, estas dos, para las rosas y un poco verde para las hojas. También voy a ocupar un pastel cubierto con la misma buttercream, pero lo puedes hacer como tú quieras. Aquí también te estaré dejando abajo en la descripción como cubrir este pastel con bordes perfectos. Para hacer las rosas estaré ocupando una duya rusa que esté en forma de flor. Y para hacer las hojas estaré ocupando una duya de hojas, la número 69. Ahora comenzaré a pintar las cremas y te mostraré los pasos siguientes. Listo, ya tengo colocada la crema en una manga con la duya que te comenté antes. Aquí puedes ocupar cualquier estilo de duya rusa que tú desees. Ahora lo que voy a hacer es empezar a colocarlo en forma de media luna y también un poco por el borde. Listo, ya terminé de hacerlo con el primer color y ahora cambiaré la duya para ocupar la misma y empezar a hacer las mismas decoraciones, pero ahora con el color más intenso. Lo que hice en este caso fue colocar el color más intenso en la misma manga del color rosa. Así todas estas manchas del color anterior se pasarán a las rosas que estaremos haciendo. Listo, ya terminamos de colocar las rosas. Y ahora empezaremos a rellenar los espacios con las hojas. Para las hojas recuerda que estamos ocupando una duya número 69. Esta duya es especial para hacer rosas, aunque nos servirá para hacer otros tipos de decoraciones. En este caso elige un color verde un poco llamativo. Y rellenaremos estos espacios pequeños que nos hayan quedado o colocaremos hojas en donde más nos guste. Listo, ya terminamos así de colocar las flores, las hojas y ahora en este espacio podremos colocar cualquier texto que pongamos. En este caso lo podemos hacer con la misma crema, podemos hacerlo con chocolate, con chantilly, con merengue, con crema batida, pero ya que estamos ocupando en este caso una buttercream de merengue suizo, lo vamos a hacer con la misma crema. Lo podemos hacer con una duya número 2 a 4. En este caso como te dije estoy ocupando la misma crema con una boquilla y estoy ocupando una número 4. Y ahora si podemos comenzar a escribir lo que queramos para este pastel. Ahora ya que están terminadas las letras podemos ya dejarlo como queramos o si quieres agregarle más flores por otros lados ya será tu decisión. Esto fue todo por esta decoración, como pudiste darte cuenta es un pastel muy sencillo de hacer donde ocupamos una boquilla para hacer todas las flores y otra para hacer las hojas. Así que si te gustó esta decoración no olvides darle like al video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones así sabrás cuando subimos un nuevo video. Acá abajo te dejaremos nuestras redes sociales para que nos puedas seguir y nos vemos en el siguiente video.